¡FARFLOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Skin Club y lo mejor de todo que es el primer vídeo del mes Así que hoy, muy posiblemente, saquemos el arma para sortear durante todo este mes de septiembre Como ya os dije la semana pasada, de hecho el domingo pasado, que posiblemente vendrían 3 vídeos semanales de Skin Club Por todo el apoyo que está teniendo, por lo que os gusta ver estos vídeos Y porque, joder, si nos podemos ganar unas cuantas skins para luego hacer Open Ninja Zero Grade, ¡cuidado! Así que nada, obviamente este vídeo no cuadra porque siempre subo Skin Club miércoles y domingo Pero va a haber cambio porque a partir de hoy va a ser martes, jueves y sábados ¿Os molen? ¿O martes, jueves y domingo? Ya veré, el fin de semana subiría el sábado o el domingo Para todos los nuevos, tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club La página donde podéis abrir millones y millones de cajas con un montón de porcentaje de posibilidades de ganar Como por ejemplo, abres una de 7 pavos y te llevas esto ¡Toma! La que quería, palmáis pasta Bueno, tenéis en la descripción Skin Club Desde ese link, tal como entráis en la página vais a ver esto Como yo lo veo, pero con un cuadrado en medio que dice que venís referidos por mí Y que os dan un 15% de bonos para depositar Os sale algo parecido a esto Entonces, podéis depositar con ese 15% de bonos, con skins, con visa y tarjeta No hace falta ya volver a mencionar que es para mayores de 18 años Porque tal como entráis en la página ya os lo dice ¿Eres mayor de 18 años? Sí Pues si eres mayor ya entras y haces lo que te salgan los huevos Y con G2A también ¿Qué pasa con el primer vídeo del mes? Que todos los que depositéis desde mi link durante todo el mes Vais a entrar en el sorteo de algo tocho, muy tocho Y vamos a intentar el día de hoy sacarlo A ver qué tenemos en Ukraine ¿Molaría algo de 1000 pavos? ¿Foteroño Tiger 2 os puede molar? Puede estar guapo, ¿verdad? Sí, sí, me parece una buena idea, ¿eh? Me parece una buena idea Tenemos un total de 993 dólares Ya sabemos en qué consiste la actualización Todo el mundo que deposite pasta en SkinCloud tiene las mismas posibilidades que cualquier otra persona Ya que después del último vídeo se expliqué en qué consistía el Probable y Fair Que después de más de un año lo han conseguido Bueno, vamos a probar la caja de Fashion Set Porque desde que la metieron, de verdad, no le he dado mucha oportunidad Y es que, opinión personal, no me mola, tío Siempre que la he abierto, he palmado pasta Y estamos hablando de una caja que cuesta 30 pavos Es verdad que el porcentaje de ganar también está O te cae esto y esto O te cae eso Aquamarina Bueno, podemos ganar esta pasta 26 pavos, qué pena, tío No se ha dado esta Field Tested Bueno, podríamos haber ganado más A ver, 26 pavos De 30 que cuesta la caja Hemos palmado 4 Vamos a recuperarlos Le voy a dar oportunidad a la Fashion Set A ver qué es lo que pasa A ver si podemos sacar algo molón Que no sea la de 10 Por favor, que sea 20 y pico 26, otra Field Tested Me mola que sea la misma Compra normal Sacaremos una Profit ¡Ojo! La Neonoag No llega Player Cup, buen estado 15 pavos ¿Qué hago yo con esto? Yo tengo muy mala suerte en estas cajas Es que tengo muy mala suerte en estas cajas Tengo una suerte de mierda Yo no sé por qué la abro Tío, aquí hay gente que abre una y se hincha Y yo tengo 76 pavos con Star Trek Hemos palmado muchísimo dinero 311 Ah, pues mira, tampoco tanto ¿Un 1,5? Oh 40% Un poquito más All-in ya de primeras 3, 2, 1 Derecha Yo habría apostado a la derecha Cuidado La suerte de Alberto No vamos pozo Lo veo venir No, no, va perfecta Va perfecta ¡Vamos! Nos llevamos la primera 401 pavos Lo que quiere decir que vamos ganando Cuidado que igual hago dos sorteos Y ya está Problema solvente Puede estar guay Puede estar guay Bueno, conclusión de la Fashion Set Opinión personal Si tú vas Y abres una de 30 pavos Y te cae esto Lo has triunfado Pero habéis visto la media de mi suerte Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí Si queréis podemos abrir el día de hoy las populares, tío Venga, la Grimblum A ver qué es lo que conseguimos Bueno, pues una hidra La hidra no aparece abajo Es un pozo 487 Wow ¿Qué porcentaje tiene? Un 14,5 Y esto un 14 también O sea, un 30 en dos armas de mierda Vale De cada tres Una No llega La nuclear De cada tres Tenían que caer Una Ya nos han caído dos Creo que la siguiente ya toca pasar eso, ¿no? Otra tech Van tres Tres de tres, ¿eh? Tres que me voy al 14% Me encanta Que no sea la Silulator A la otra hidra Me voy de esta caja Ya corriendo Huyamos Haciendo todo Esto 119 Pues un por dos Y aún así palmamos muchísimo Va bien Es que patina infinito ahora O sea, no tengo miedo Llega hasta aquí Miradlo Patina la hostia Bueno, 227 Cuidado, ¿eh? Cuidado que pongo aquí Blaze 50 Me voy a la izquierda 400 Como saquemos esta Vamos ganando pasta Mucha Y no va nada mal ¡Vamos! ¡Grande! Cajas jodidas O great molones Ya está No hay que volvérselo Vale, vamos a probar la de cover Hemos abierto una Que mal Las cajas Hoy que ganas de potar Compra normal 40 pavos Una battle Scarred fue el inyector 31 pavos Una X-Ray Por favor, tío Una 31 pavos También una P2000 Que no sea una AUG Lo de siempre, ¿no? Por favor Lo de siempre, ¿no, tío? No me voy a volver loco No voy a hacer como está haciendo todo el rato Porque es que Si no quiere, no quiere, tío Lo sabemos todos A la WP onillita Y no llega Roll Cates 349 2 de 349 Necesitamos sacar algo de 14 Pues sí 1461 Bueno, si pillo otro upgrade Ya esto Gumbo-combo Va muy rápido, va muy rápido Tanto para bien como para mal Patina Bien A ver Una de cuchillos puede estar fresco Vamos a ver qué es lo que han sacado Últimamente Solo tiene dos tickets Solo tiene dos tickets de 100.000 1.750 euros 1.750 pavos Compran normal ¿Por qué no? O sea, si a él le cae ¿Por qué a nosotros no nos puede caer? ¡Claro que sí! Vamos a ello Que no sea un puto ñordo de 80 pavos Dame algo profit Un Tiger Tooth Algo malón Buenísimo Buenísimo, sí Buenísimo Lo va a dar otra Me la juego Los upgrade Va a llegar el momento En el que el upgrade Nos reviente Nos pete la cara Y nos vamos a echar a llorar Buah Estampadísima Estancadísima Estamputo suelo No es un snipe vanilla A la derecha Vamos, por favor 62,881% Va perfecta No puede patinar tanto, ¿no? No patina tanto Tercer upgrade O cuarto ganado Ni lo sé Todos los upgrade 1.036 Vamos ganando Vamos ganando pasta, eh Vamos ganando 215 pavos A ver Vamos a abrir alguna de M4-1-S Aquí la peña se hincha Se sacan hot rod Y no se sacan mucho más, eh Claro, es que sacar aquí profit Viendo que el porcentaje Es que esto es un 0,01, tío Es imposible, ¿no? ¡Ojo! Golden Coil No llega No llega 1,64 La Golden Coil cuesta pasta, eh Me gusta mucho como Andejas King Club, eh Me mola demasiado Y que me mole tanto También os digo que es peligroso Muy peligroso AWP 3,99 Que no sea azul ni pocho El Acheron en buen estado Cuidado Vamos a mirarlo Acheron, ¿dónde está Acheron? 2,84 máximo 2,84 Que estampada, ¿no? ¿Otro Acheron? ¿Pero qué porcentaje tiene Acheron? Hasta que no me dé una profit No me voy Vale, bueno, bien La mía ¿Qué tal va? Vamos, compra normal 6 pavos Hostia 0,1 Eh, pues tiene ticket, eh 0,1 Dime que si un Hutzman Knife Sería la hostia No Pásate No Borde La pulso AWP grafito Hija de Hombre, si me cae la SG esa La G3 SG1 Cronos Bueno Yo creo que esta no estaba En las que hemos dicho, ¿eh? Cuidado las cajas El día de hoy Skinclack Que nos está dando En el puto pecho De una manera Que me está doliendo la vida, ¿eh? Crono Radiaton Corticera Bien Bueno, o sea De puta madre 20 pagos Hombre, ya era hora Que sacáramos algo de Profimolón Vale, vamos a probar ¿Qué tal está la de Skinclackot? Nuevas skins en Star Trek ¿Qué han metido? ¡Hala! Está graciosa, ¿eh? Bueno, pues si nos quitamos Esos 40% Nos reímos ¡Nos podemos reír! ¡Nos reímos, 75! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Dios! Esta bestia me acaba de soltar, ¿eh? Nada Teníamos Un 0,5% ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me voy súper conforme de esta caja No quiero más Ahí estoy Vale, vamos a sacar de Skinclackot Vamos a probarla Me encanta esta caja Lo llevo diciendo mucho tiempo La peña se saca bestias La peña se saca bestias Es verdad Yo soy honesto Es una caja muy cara Cuesta 49 pavos, ¿eh? Que la mayoría de vosotros Ni os lo pensáis Es verdad que tú la puedes abrir Y te puedes soltar cualquier bestia de estas Porque te la suelta Pero Pensad en el lado positivo Hay aquí Un 8% de un arma de 17 pavos Un 8% de un arma de 24 Un 7% de un arma de 8 Y es una estampada gorda, ¿eh? Un 10% de esta Esta, ¿eh? Puta madre Un 3% la UVP ¡Hala! Hay cosas muy gordas, ¿eh? Me encanta esta caja 50 pavos Vamos a ello Podemos abrir un total de 3 ¿Vale? Bien Bueno, bueno Pensaba que se pasaba Pensaba que yo ganaba la siguiente Me la podría haber dado ese AK En 54 pavos No hay otra 24 pavos esta track Esta es la que nos ha soltado el dolor Y última Compra normal 49 dólares De momento las dos palmadas Una Muy cercano a no palmar Y la otra en la estampada monumental Profit Lo único que te pido Profit Ojo No te pases Valera Neon Revolution 54 54 Vale, bueno Bien A ver qué tenemos para actualizar, chavales Porque aquí hay cositas, ¿eh? Creo que la vamos a intentar hacer Hoy es el día Hoy es el día de las 4 Blaze ¿Por qué no? Un 57% Izquierda o derecha Aquí hay que meditarlo Vale, vamos a hacer una cosa Cuidado 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 La habría dejado a la izquierda, ¿eh? A la izquierda la habría dejado A ver qué habría pasado Como caiga a la derecha Me alegro Como caiga a la izquierda Lloro Bien Bien Ahora seleccionamos todo Quitamos las 3 vainas Lo mantenemos a la izquierda Y pillamos la buena Blaze Ahí está Vamos a ello 57,55 Por favor Va perfecta Va perfecta Va perfecta ¿Cuántos subgrays seguidos llevamos? No me lo puedo creer O sea, con estas 3 ganamos 200 pavos Pero es que me la voy a jugar una vez, Max ¿Qué? No sé ni hablar ¿A la derecha o izquierda? Yo creo que se va a repetir la izquierda, tío Creo que se va a repetir la izquierda Pero Vamos a hacerlo honestamente 3,2,1 Ya No quiero eliminar ¿A qué? ¿Derecha? No Por favor Dime que sí Que estaba equivocado ¡Ve frenando! ¡Frena! ¡Mierda! Bueno Bueno, habríamos acertado si me hubiera hecho caso Me cago en todo 65.000 de 100.000 Era a la izquierda Oye Superprofit Chavales Como os he dicho Para el sorteo de este mes En vez de hacer un ganador de 1000 pavos Que, joder Se pone de puta madre Y muy contento ¿Qué os parece? 3 ganadores De 400 Me parece espectacular O sea, me parece la hostia Así que vamos a retirar Vuestras victorias Vuestras ganancias Y recordaros Todo el mundo que deposite Desde la descripción de este vídeo Entráis en el sorteo De una Desert Eagle Blaze Un total de 3 Un total de 3 para sorteo Vamos a aceptarlas Ojo Que empiezan a llegar Ojo Que empiezan a llegar Hostias Que están Que han llegado Pegatina Mi otra VP Pegatina Bien Bien Bandos Que rápido han llegado Confirmamos Aceptamos oferta Chapamos Confirmamos Aceptamos oferta Chapamos Falta una La tenemos Bien Respondemos a la oferta Confirmamos contenido Aceptamos Bueno por nada chavales Nos vamos Super contentos Primer vídeo del mes 3 ganadores Para todo el mes Todos los depositantes Durante el mes de septiembre Entráis en el sorteo De una Blaze Y 3 para sorteo ¿Se puede repetir ganador? Depende en los comentarios Ponérmelo En caso de que por tickets Le caiga dos armas A un mismo tío Si queréis cancelamos Y se hace error Lo que vosotros digáis Me molaría que fueran Tres distintos Opinión personal Me gusta Suscripción amigos Y nos vemos Si hoy es martes Pues el jueves En el siguiente vídeo De Skin Club Adiós Adiós